Aún se ve falso. Hola, amigos. Soy Goldie Wilson III para sistemas de conversiones Hover. ¿Saben? Cuando mi abuelo era alcalde de Hill Valley, él tenía muchos problemas de tráfico, pero ahora usted no tiene que preocuparse más. Como habéis visto, todos conocéis estas imágenes. Hasta hace poco el Digital Out of Home parecía cosa del futuro y hoy es una realidad. Soy Diego Delgado de Logan y os vengo a contar una problemática en cuanto a la medición que todos mis compañeros anteriormente hemos estado hablando. El Digital Out of Home se puede medir en exterior muy bien, pero en indoor es un poquito más complicado. Entonces, voy a contar nuestra solución de medición y antes de nada quería daros algunos datos generales del mercado de Digital Out of Home para que tengáis una fotografía previa a lo que nos estamos exponiendo. El 70% de nuestro tiempo lo pasamos fuera de casa y, lógicamente, estamos impactados por cientos de imágenes constantemente. De todas estas imágenes que recibimos, el 50% de los usuarios afirma que le influye a la hora de tomar una decisión en cuanto al consumo. Y de ese 50%, un 22%, automáticamente busca información sobre la marca en el dispositivo móvil. De ahí la importancia que anteriormente mi compañera Ana de Ventu estaba contando, de la importancia y la vinculación del Digital Out of Home con el dispositivo móvil. Nosotros en Logan tenemos una solución que nos va a ayudar a detectar mucho mejor los usuarios y saber en qué momento podemos impactarles. Tus clientes generan una gran cantidad de data todos los días. Tu marca debe analizar y combinar esta data estratégicamente para poder ofrecer una gran experiencia de uso y ganar ventaja sobre sus competidores. Super Small Data te ayuda a hacer exactamente eso, permitiéndote desarrollar una estrategia de Customer Intelligence y ponerla en acción. Y todo esto sin tener que depender de datos personales. ¿Cómo lo hacemos? Cruzamos y combinamos los datos online y offline de más de 150 fuentes utilizando tecnología de macheo súper segura. En esencia, funciona como un ecosistema neutral de data en el que las distintas fuentes se analizan y se combinan de manera agnóstica a través de nuestro motor de procesamiento. Las fuentes principales son online data, como las interacciones históricas con campañas publicitarias y la frecuencia y tiempo de uso de apps específicas que se enriquecen con Zero Party Data, que es información compartida voluntariamente por los usuarios. A esto se suma la data de geolocalización offline, que nos permite entender cómo nuestros clientes se mueven diariamente, donde viven, trabajan y pasan su tiempo libre sin riesgo de caer en puntos ciegos en el mapa, gracias a que contamos con múltiples SDKs y Bit Requests alimentando en tiempo real a nuestro motor de procesamiento. Esto nos ayuda a conocer, por ejemplo, la conducta de compra de un cliente y qué hace antes y después de visitar un punto de venta. El 100% de nuestra data es anónima, en estricto cumplimiento con las legislaciones globales y locales y es validada y certificada constantemente a través de blockchain. ¿Para qué sirve toda esta data? Optimizar tu inversión en marketing y medios, conocer a tus clientes y efectuar mejores decisiones basadas en data, analizar a tus competidores para identificar nuevas oportunidades y optimizar la experiencia de tus consumidores. Super Small Data te permite saber lo que la mayoría de tus competidores ignoran y mejorar los resultados de tu negocio, mientras la privacidad de los consumidores está totalmente protegida. Big Data es increíble. Super Small Data es mágico. Efectivamente, Super Small Data es mágico. ¿Por qué es mágico? Porque el universo de datos es amplio, es muy grande. Nosotros vamos al dato preciso, a conocer al usuario, al individuo que se esconde detrás de ese impacto que ha recibido en un exterior. Para ello, partimos del ID. La importancia del ID es fundamental a la hora de detectar a un usuario, saber dónde se mueve, qué usos y costumbres tiene. Y en el Digital Out of Home es parte del inicio de todo. Los IDs, como sabéis, todos los dispositivos móviles tienen un ID único e intransferible, digamos. Todos llevamos nuestro móvil en el bolsillo. Seguramente tú lleves un móvil e incluso igual tú lleves dos. Y esto nos hace mantener un seguimiento constante de ese individuo. De ahí la importancia que tiene y la vinculación que tiene el dispositivo móvil con los MUPIs de publicidad exterior digital. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Logan? Nosotros partimos de varios puntos. El primero es el conocimiento de los usos y costumbres del usuario a la hora de consumir información digital. ¿Cómo lo hacemos? Cuando un usuario se descarga una aplicación, se descarga cualquier programa en su teléfono móvil, acepta una serie de condiciones que es lo que denominamos opt-in. Al aceptar esto nos está dando permiso para mantener un seguimiento de su actividad digital. Este seguimiento se basa en un conocimiento de sus usos, que se desglosa en cuánto tiempo utiliza una aplicación, qué aplicaciones están instaladas en su teléfono móvil, cómo las usa. Y de todo esto podemos inferir un interés de ese usuario. Pero no solamente nos basamos en eso, sino que también el usuario voluntariamente nos dice qué es lo que le interesa a la hora de consumir información digital. Es lo que nosotros llamamos cero-party data, que es data declarada por el propio usuario. A partir de aquí vamos a combinar todo esto con la movilidad del usuario. Nosotros, como todos los presentes aquí en el sector, mantenemos un seguimiento constante del usuario a través de la señal GPS que arroja los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles, para que tengáis una idea, se actualiza, en nuestro caso actualizamos cada siete minutos ese posicionamiento. Prácticamente tenemos un control real de por dónde se está moviendo el individuo. Esto que nos permite saber su ruta diaria, pues si va al trabajo a tal hora, en qué lugar trabaja, dónde vive, qué suele hacer los fines de semana, su tiempo de ocio y demás. Es un acompañamiento constante en el día a día del usuario. Y todos estos datos, tanto el conocimiento online como el conocimiento offline, nos permite realizar un mix que nos va a ayudar a predecir en qué momento vamos a impactar a un usuario en el digital out of home. Nos va a ayudar a predecir, ahora os explicaré un poquito más adelante cómo lo hacemos, cómo confluye esta información a la hora de determinar qué caras son las más adecuadas para impactar a un determinado usuario que busca en las marcas. Pero nosotros vamos a llevar a cabo una predicción y vamos a detectar o a buscar los momentos para impactar a esa audiencia y el lugar donde vamos a encontrar a la audiencia. Lógicamente, nos basamos en una herramienta predictiva, que es Super Small Data, como habéis visto en el vídeo anterior. Esta herramienta predictiva se basa básicamente en manchas de color o de calor, como todos ya las conocemos, donde vamos a ver en qué lugares de la ciudad o en qué lugares del país o de la provincia donde queramos ver se encuentra la audiencia que tú buscas como marca, basándonos en los parámetros que os contaba anteriormente y donde el teléfono móvil es la base de todo. A partir de aquí, nosotros establecemos, como veis en la imagen, un punto de encuentro, un punto de convergencia, que en este caso sería la valla publicitaria digital. Nosotros los basamos en coordenadas, donde se encuentran alojadas estas vallas, en los puntos exactos que tenemos medidos y en ese momento vamos a ver los dispositivos, realizar una escucha activa básicamente, de dispositivos que pasan por ese punto. Lógicamente, nosotros tenemos el travel shoot o el mapa de movimiento previo con todo lo que os contaba antes, con toda la información que tenemos de dispositivos, de las aplicaciones que tienen descargadas los usuarios, el uso que hacen de ellas, los datos que nos han declarado. Lo vamos a mezclar con la movilidad constante y vamos a escuchar momento exacto en el que pasan por las coordenadas del punto de digital out of home el que estamos analizando. A partir de aquí, vamos a llevar a cabo una predicción. Esta predicción nos puede servir tanto para saber cuál va a ser la conducta del usuario una vez haya sido impactado. Podemos realizar mediciones de atribución a punto de venta para saber cuánto tiempo ha tardado desde que ha sido impactado hasta que ha ido al punto de venta. Saber las veces que ha ido, el tiempo que ha tardado y además podemos realizar retargeting. Es importante, como decía anteriormente en la ponencia que ha hecho Ana, es muy importante tener en cuenta que el impacto digital que recibimos en exterior siempre tiene que ir acompañado con un impacto en móvil. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la atención va a ser mayor y lógicamente la medición va a ser mucho más precisa y mucho más exclusiva. Esto nos va a permitir a todos tener un mayor conocimiento del retorno de inversión y saber hasta dónde es capaz de llegar nuestro usuario para futuras campañas, para mantener un aprendizaje constante de sus usos y costumbres para volver a realizar un impacto correcto. ¿Para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve para lo que estamos diciendo todos a lo largo de la mañana, que es optimizamos la inversión en medios. Hasta ahora un poquito el exterior, pues bueno, los circuitos se basaban un poco en zonas geográficas y demás. Ahora con el digital out of home se puede medir todo. O sea, todavía queda mucho por hacer, hay mucho futuro por delante, pero poquito a poco estamos avanzando en la medición, que es lo importante, que al final a las marcas lo que les interesa es saber optimizar y poder impactar a la audiencia que realmente les interesa, no el resto de personas. Además también nos ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de elegir un circuito u otro, a la hora de seleccionar determinadas caras y no impactar simplemente por impactar. Además también nos ayudará a detectar territorios clave, tanto nuestros como de nuestros competidores. Esto es fundamental. Sobre todo mantener un aprendizaje constante y saber en qué momento vamos a llegar al punto exacto donde tenemos que estar. Vamos a transformar la experiencia del usuario y de la marca también, porque vamos a poder hacer mensajes mucho más directos, vamos a poder enfocar el producto a unas necesidades que ya tenemos detectadas previamente y además vamos a conseguir mejores objetivos de negocios. Y un punto que aquí no aparece en esta diapositiva, pero que me gustaría contaros es que toda esta tecnología de medición nos ayuda también a neutralizar las emisiones de CO2 que se lanzan a la atmósfera. Sabéis que todas las campañas, sabéis que el sector de la publicidad y el marketing es el tercero que más contamina a nivel mundial, desde que comienza el proceso hasta el final. Y nosotros en Logan estamos midiendo, aparte de esto junto con Presente, todas las emisiones de CO2 que se lanzan a la atmósfera en cualquier campaña. Lo que hacemos es medimos y luego revertimos esas emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Colaborando con proyectos de recuperación de ecosistemas a lo largo de España o del planeta, porque al final todo este tipo de medición se puede aplicar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y chicos, esto que parecía cosa del futuro es el presente y simplemente me queda deciros lo siguiente. Muchas gracias.